En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la intervención de los manifestantes desde la Plaza San Martín de la capital peruana donde se han pronunciado se han pronunciado por el fallecimiento de Manuel Quilla por culpa de la policía hoy el gobierno de Dina Boluarte se ha cobrado otra víctima masa también se han pronunciado respecto a la libertad de Yané Navarro Yané Navarro acaba de salir en libertad el día de hoy va a dar una conferencia de prensa es lamentable como el día de hoy la justicia le ha detenido por tener mil soles en los bolsillos hoy nadie puede cargar ni mil soles porque todos son sospechosos para esta dictadura y es lamentable lo que viene ocurriendo en el Perú vamos a escuchar pasajes del pronunciamiento de la Plaza San Martín de la capital peruana Amigos y amigas de las redes sociales muy buenas noches reiniciamos nuestra transmisión en vivo y directo transmisión en vivo y directo desde la Plaza San Martín Plaza Histórica desde el Perú para el Mundo transmisión en vivo y directo por las cámaras de Mario prensa de pueblo hoy nos encontramos con un gran luchador social desde la región Arequipa el señor Olivera señor muy buenas noches estamos transmitiendo en vivo y directo somos prensa del pueblo para servir al pueblo lamentamos el fallecimiento de nuestro hermano un gran luchador social que falleció el día de ayer después de dos meses de agonía en el hospital ¿cuál es su opinión señor? de esta agresión brutal de parte de la Policía Nacional estamos ante los ojos del Perú y del mundo Mario prensa del pueblo prensa que se identifica con el campesino con el obrero con los estudiantes con los transportistas y los barrios populares eso no se hace diferente frente a esta prensa hablada esta televisada que nunca tomó en cuenta la lucha de los pueblos por esas razones surge Mario prensa del pueblo Mario la voz del pueblo Mario despierta pueblo Mario prensa democrático desde el Perú para el mundo transmisión en vivo y directo por las cámaras de Mario adelante señor ya estamos ante los ojos del Perú y del mundo muy buenas noches Mario buenas noches a todos tus seguidores lamentablemente en pleno siglo XXI se están pisoteando los derechos del ser humano ya no se está valiendo ni la constitución política del Perú nuestros derechos nuestros deberes quedaron de lado porque sencillamente la policía está disparando y está matando al pueblo y producto de ese disparo producto del uso de armamentos es que este ciudadano falleció después de tantos días de agonía es muy lamentable estos hechos tienen que pagar estos hechos se tienen que individualizar y tiene que caerle todo el peso de la ley para estos policías asesinos ya no les diría policías estos son delincuentes estos son terroristas estos deberían de garantizar la seguridad ciudadana mire cuántas motos se movilicen cuántos policías salen a las calles para nosotros sí tenemos seguridad hasta por demás incluso tenemos pues la seguridad de civiles los ternas que nos siguen a diario siguen a diario nos siguen hasta nuestras viviendas pensando que vamos a tenerles miedo nos mandan dos tres tres ternas para poder vigilarnos qué es lo que vamos a hacer con quién estamos entrando a domicilio a qué hora salimos hacia dónde nos dirigimos ni bien llegamos acá ya están ya haciéndonos el reglaje respectivo pero hemos dejado los miedos hemos dejado los temores y es por ello que estamos acá inclusive policías que amenazan a los pobladores transeúntes que están aquí por inmediaciones de la plaza San Martín es muy lamentable todo ello pero al mismo tiempo diríamos de que también estamos de de alegría producto de que Yané Navarro después de tantos días detenida en prisión salió en libertad del día en libertad del día de ayer en la tarde ¿no? y este caso de Yané Navarro es un caso temático que lógicamente va a repercutir en los demás casos de detenciones y denuncias lamentablemente hubo excesos y con las mismas pruebas de estos canales de televisión con las mismas pruebas de la fiscalía la abogada Yané Marín Yané Marín los ha pues encarado los ha ganado y ha revertido todo ello gracias a la doctora Yané Marín es que Yané Navarro está libre y hoy tendrá una conferencia de presa para dar también los momentos pues pormenorizados de este hecho solamente por tener un promedio de 1900 soles es detenida y lógicamente lo han sentenciado a 30 meses se dan cuenta la improporcionalidad se dan cuenta el desbalance que hay porque para los ricos para este chan para este chan y compañía no les pasa nada para estos canales de televisión de Wil para estos canales mercenarios no pasa nada aunque también ya está cayendo ya el peso de la ley a los de Wilax y a Milagros Leiva que por difamar ya también fue sentenciada mucho cuidado Wilax o sea hay que tener mucho cuidado al pronunciazo bastante cuidado al hablar no podemos terruquear a nadie esa Milagros Leiva con este canal han terruqueado a diesta y sinestra los periódicos terruquean a la población pero ahora el terruqueo ya no les resulta primero terruquearon al abogado defensor de Pedro Castillo como ya no les resultó el terruqueo ahora les dicen que está comprometido con el fujimorismo no pues es muy mala también la información y hay hombres de izquierda que también comienzan a atacar al abogado a la abogado Wilfredo no en estos tiempos y no sé con qué con y no sé con qué con qué intención lo harán creo que hay mezquindad también en esto hay algunos que ya están manejándolo bajo otro interés político partidario pero esto no tiene que menoscabar en nada Wilfredo el abogado de Pedro Castillo está visitando diferentes distritos ahora regiones el cuatro estará en Arequipa dando a conocer los por pormenorizadamente sobre estos hechos de Pedro Castillo ya falta poquísimo para que nuestro presidente sea restituido en el cargo y sea puesto en libertad tenemos que presionar el uno por el otro porque están siendo pisoteados nuestros derechos en pleno siglo veintiuno están haciendo lo que quieren y los fugi aliagistas también lo están haciendo y por lo tanto también debería de caer todo el peso a este mismo aliaga a la que Fujimori se debe de cambiar la constitución política del Perú estos ya no respetan ni su propia constitución como Cipriani lo dijo los derechos humanos son una cojudez los derechos humanos son una cojudez lo están considerando a ese nivel estamos llegando a ese nivel derechos humanos organismos internacionales deben intervenir en el PIS inclusive que intervenga el poder judicial la fiscalía a la misma policía al mismo congreso de la república por todos estos hechos se debe de cerrar este congreso de la república como es posible de que esta fiscal no tenga título universitario es un insulto y tiene vergüenza de enseñar porque no existe ese título profesional ese título de doctor y de maestría no existe por lo tanto esa fiscal ya debería dejar el cargo y por lo tanto pues que le caiga todo el peso de la ley y que se vaya a la cárcel y al caer esta fiscal todo lo hecho por esta fiscal queda en nada señores apuntemos las protestas a la fiscalía apuntemos las protestas al poder judicial porque estos están haciendo uso y abuso de poder en cada momento Mario por lo tanto despierta pueblo los pueblos aymaras los pueblos originarios los quechos ya despertaron los amazónicos de igual modo esto ya es una marea del pueblo esto ya es una presión del pueblo y nadie puede meterse así por así con el pueblo la voz del pueblo como dice es la voz de Dios por lo tanto el pueblo reclama justamente porque están pisoteados nuestros derechos queremos que esos recursos lleguen a las provincias a las regiones hay colegios abandonados centros de salud abandonada todo está abandonado la minería no está trayendo el progreso más bien están generando más contaminación y están matando a nuestra gente en Chala en Chaparra se están matando en estos momentos en Arequipa producto de la minería porque prima aquí la ambición más más les interesa saquear y malograr nuestro medio ambiente están contaminando nuestros cielos a diario nos están matando entonces qué hacer al respecto no hay dinero para poder atender las zonas afectadas por estos huaicos y Dina Boluarte va y prácticamente dice no tenemos dinero para sacar maquinaria pero si tiene dinero para estos policías si tiene dinero la cosa está pues dispareja entonces estos alcaldes estos gobernadores regionales dónde están llevando la plata en qué están invirtiendo el dinero inviertan en salud inviertan en educación quieren a un pueblo ignorante para seguir manipulando quieren a un pueblo ignorante para seguir haciendo lo que quieren no quieren progreso de nuestra gente por eso que nos implementan con programas basura la santa iglesia católica está coludido en actos de corrupción estos curas más que representantes de Dios parecen representantes de Satanás o del diablo el 6-6 está presente en estos tiempos y estos están coludidos incluso con estos asesinos de la patria debe de caer todo el peso de la ley el nuevo orden mundial quieren un solo gobierno quieren una sola fuerzas militares quieren una sola religión para manipular al mundo y hacer lo que quieren señores estos estos son inicios de que son amenazas de que y para que producto de esto es que el pueblo está despertando producto de ello es que las regiones vienen y protestan por lo tanto Mario acá tenemos derecho a reclamar y que no pisoteen nuestro derecho por el hecho de que saliamos a protestar no dice no tenemos derecho a protestar pero si les permiten a los fujimoristas si les permiten a los aliaguistas protestar a ellos si los resguarda pero a nosotros nos atacan nos atacan entonces de que estamos hablando Mario amigos ¿cuál es su opinión frente a la policía que están bien armados hasta los dientes y bien protegidos frente a nuestros campesinos que labran la tierra y les da de comer están apuntando hacia ellos lo hemos visto bien clarísimos en esta marcha histórica aquí en la capital de Lima Perú ¿cuál es su opinión señor? son hijos del pueblo son hijos de campesinos pero yo diría maldito el hombre que apunta al pueblo maldito el hombre que mata al pueblo y ellos dicen soy del pueblo para mí son traidores del pueblo para mí son traidores del pueblo estos no son amigos son enemigos del pueblo estos deberían de renunciar al uniforme deberían de renunciar al uniforme este está loco no son asesinos son los primeros asesinos de que estamos hablando los que dicen que son amigos del pueblo son ignorantes tira de ignorantes ¿cómo va a ser amigo? por favor ¿de que estamos hablando? han matado a mi familia han matado a por favor oye no, no, no no molestes no molestes no molestes no molestes a mi familia es de mi familia es de mi familia